Ok Google, activar cochera Vale, enciendo el dispositivo cochera Hola, en este vídeo voy a mostrar una serie de acciones que podemos realizar con Android Auto y Google Home dependiendo de los dispositivos que tengamos en nuestra casa En mi caso, por ejemplo, puedo activar o desactivar la alarma Activar, desarmar, alarma Activar, desarmar, alarma Activar, clima, abajo De acuerdo, enciendo el dispositivo, clima, abajo Activar los equipos que funcionen por radiofrecuencia Activar ambiente Claro, enciendo las dos luces Poder actuar sobre las luces wifi que dispongamos Activar equipo música Poder activar y desactivar equipos que funcionen por infrarrojos Activar mesa En este caso, una bombilla RGB Activar TV 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 Igualmente por radiofrec... por infrarrojos Y si disponemos de Chromecast podemos enviar contenido Activar techo De acuerdo, enciendo las dos luces La luz principal del techo Iniciar una fiesta Claro, activo el ambiente una fiesta Si disponemos de luces RGB, por ejemplo, y de Chromecast, como he dicho anteriormente Podemos generar una pequeña fiesta Como veis, las luces parpadean en color Y ahora se ejecuta un vídeo de YouTube en el televisor Iniciar fin de fiesta Claro, activo el ambiente fin de fiesta Terminó la fiesta Ha sido corta Como veis, se apagan las luces Se enciende la luz del techo Y se reproduce un vídeo de YouTube ¿Qué quieres decir en el mensaje? Estoy llegando a casa Esta es otra opción que tenemos si disponemos de un Google Mini De acuerdo, lo anuncio Podemos hablar con una persona en nuestra casa O dejar mensajes Estoy llegando a casa Ok, si os ha gustado y queréis que siga haciendo vídeos de esto Dejar un like Un saludo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Adiós